Y a propósito de COVID-19, algunas empresas que se han estado aprovechando, yo lo veo así, como que se han aprovechado. Hay algunos empleadores también que se han aprovechado de sus empleados por esta pandemia, que se guían de tigre, como decimos en el buen dominicano. Pero en el caso de Edenorte, las empresas de electricidad, hay que quejarse, Alex. Hay que hacer valer nuestros derechos, como decía el esposo de nosotros de las elecciones. Pues déjenme decirles que la empresa Edenorte y el gerente general informó que esa institución se acogerá al pedido de los usuarios de ese servicio que aseguran que durante el tiempo de la pandemia la facturación energética fue incrementada en más de un 100%. Andrés Cueto señaló que se hará una investigación profunda y así determinar la cantidad de usuarios de ese servicio que supuestamente su factura le llegó por encima de lo establecido. ¿Cómo que supuestamente? ¿Por qué sabe que en todos los hogares dominicanos ha aumentado el precio de la energía eléctrica? Tú sabes eso, avisarlo. Si se ha demostrado que hay una energía facturada, no utilizada, claro que hay que devolverle los recursos a los ciudadanos, porque si eso no sería robar, o eso sería timar. Pero ustedes pueden estar convencidos que se hará todo a favor de la ciudadanía. Como usuario de la energía, tiene que pagar a veces justo por pecadores. Pero yo veo que el gobierno, si va a tomar esa medida, pues yo lo veo que eso está bien. Porque nosotros, usted sabe que vivamos el día a día, más gente que vive trabajando, los que viven día a día, tenemos que tener una consideración, por lo menos en esa parte. ¿Entiendes? La energía, yo quiero ver si se controla eso, porque está llegando muy cara la energía. Entonces, ahora con esta pandemia, podría haberse controlado la energía. Si no llegue tan cara, hay trabajo, hay como si yo me doy, hay que ser me doy. El gobierno de la República Dominicana, conjuntamente con el de Norte, ya admiten que hubo problemas. Y muchos de esos problemas los pagué yo. Entonces, desde aquí le exhortamos a que nos den un mes gratis de energía eléctrica. El mes de septiembre, que no haya que pagar energía eléctrica. Un mes nada más, para no pedirle mucho, para que después no digan que somos la ayuda. Deberían dar varios meses. Caramba, esas compañías abusan. En medio de esta pandemia. Abusan a alguien, esas compañías abusan. Claro que abusan. Y lo admiten. Entonces, si admitieron eso, no investiguen nada, porque yo tengo mis recibos. La gente que paga religiosamente su luz, tiene su recibo ahí guardado. Yo guardo los 12 recibos, los grapos y los engabetos. Lo que pasa es que ellos se agarraron de que por la pandemia hay que quedarse en la casa, de que estamos consumiendo más luz. A mí que no me vengan a hablar ni que esos medidores son 100% confiables. Son confiables los medidores. No, no. Tú que mides la luz. Ay, no, no. Entonces, el mes de septiembre, yo como ciudadano y como locutor y comunicador, exijo que nos lo den gratis. Porque a todos nosotros nos llegó la luz altísima y yo la pagué y nos reclamé. En medio de la pandemia, ¿qué es lo que uno va a estar reclamando? Eso es lo que pasa. Y ahora admiten que sí, que hubo problemas. Queremos el primer, el mes de septiembre, lo queremos gratis como mínimo. Eso es lo que pasa, que a veces uno dice que por el estrés, que la fila, que hay que ir allá a reclamar, que hay que hacer un proceso. Gratis el mes de septiembre. Yo quiero el mes de septiembre gratis, exonerado.